El C4 está siendo el senador Morón y García, yo señoría. El C4 está siendo el senador Morón y García, yo señoría. El otro donde lo abre y baja con una bolsa es un ceullo 3008 y de atrás es un citron C4 de color negro con el dominio hombre de Francisco. Ahí hay una serie de atrás que fue una bolsa del 3008 que volvió a subir en la parte de atrás del C4 y va por el senador Morón en sentido hacia Entre Ríos ahora. Ese que tenés adelante. A guardar apoyo porque van tres arriba. Gracias. 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 Gracias.